Saludos amigos, Nally Resto por aquí. Hoy me encuentro en el estudio de grabación de mi amigo Eduard Ramos en Atlanta, Georgia. Y Eduard preparó un booth para grabar voz que está bien interesante y es algo que tú pudieras hacer en tu casa. Esta puerta que se encuentra aquí en la parte de atrás no es de lujo, es la entrada a ese booth de grabación. Déjame enseñártelo. Venimos por aquí. Aquí abro la puerta. Se abre así hacia el lado y aquí dentro se encuentra este cuarto de grabación. Como podrás ver, está recubierto totalmente de fondo acústico y el espacio que tiene son unas 36 pulgadas a 48 pulgadas. Algo que tú puedes hacer allá en algún lugar en tu casa o en tu estudio de grabación. En el techo vas a ver que él le puso unas luces donde la persona que está aquí dentro puede alumbrarse y ver lo que está haciendo. Aquí yo voy a cerrar ahora la puerta. Bien chévere. Y estoy ahora totalmente cerrado. Aquí a la parte de atrás está la puerta donde yo me encuentro. Y mira qué espectacular se ve este lugar donde puede grabar audio de voz y poder tener control de ese audio. Bueno, espero que esto les sea de gran beneficio y nos vemos en la próxima. Chaito.